Muchas gracias. Y quiero dar en primer lugar la bienvenida a todo el mundo que se está conectando en estos momentos y presentar la Semana Internacional del Acceso Abierto 2013, las actividades que hemos organizado aquí desde FECID en colaboración con Crue Redium y la Universidad de Salamanca. Quiero en primer lugar daros la bienvenida y hacer una pequeña presentación de qué es la FECID, que es la Fundación Española para la Fiencia y la Tecnología. Estoy segura de que todo el mundo que está conectado lo sabe, pero quiero recalcar cuáles son nuestros principales objetivos y los principales ejes de actuación. La FECID es una fundación pública nació en el 2001, cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación, promoviendo su acercamiento a la sociedad y dando respuestas a las necesidades del sistema español de ciencia y tecnología. Los objetivos principales son desarrollar instrumentos de participación privada a favor del IMAS de Masí, ser un instrumento adecuado para la divulgación de la ciencia y el incremento de la cultura científica, ser referentes en las métricas de la ciencia y la innovación española, transformarse en un espacio de comunicación con la comunidad de científicos españoles en el exterior y generar un conjunto de instrumentos para el fomento y la gestión del IMAS de Masí al servicio de la Administración General del Estado. En función de estos objetivos y aplicando los principios generales de racionalización, transparencia y eficiencia, se han desarrollado una serie de ejes de actuaciones principales para el 2013. En segundo lugar, quiero presentar el Departamento de Gestión de la Información Científica que yo dirijo y los principales puntos que desarrollamos como actividades. La gestión de los recursos científicos electrónicos se basa en la gestión de las dos principales bases de datos, de las licencias de las dos principales bases de datos, UOC y Scopus para la comunidad científica e investigadora española. La unidad de fomento y la producción científica desarrolla y lleva a cabo como servicios el currículum vite normalizado como norma estándar para la presentación de currículums en todas las convocatorias y el apoyo a las revistas científicas españolas como proceso de calidad de las revistas españolas que quieren estar presentes en las bases de datos internacionales. Y la unidad de repositorios y acceso abierto, que lleva a cabo el proyecto Recolecta en colaboración con Redio Nicola Crue para ofrecer una infraestructura robusta y una plataforma de repositorios científicos institucionales españoles y en plena concordancia con el acceso abierto, haciendo cumplir sus normativas y sus directrices internacionales. En este sentido, me gustaría destacar algunos sitios recientes en los que hemos venido trabajando en los últimos meses en el proyecto Recolecta. Se ha lanzado una nueva web con una nueva estructura dirigida a los principales puntos de contacto de la comunidad de acceso abierto. Tiene mayor visibilidad, ya que es una web que hemos hecho completamente bilingüe. Un nuevo recolector de un buscador basado en DINET. Ofreceremos una tabla de repositorios con selectores y posibilidades de exportación de los datos que figuren de esta lista de repositorios. Se traducen y se divulgan los documentos y materiales internacionales en materia de acceso abierto, como guías, directrices europeas, políticas de copyright. Damos una completa información sobre todo el movimiento de Open Access y la participación en proyectos europeos. Disponemos de una parte de ayudas como FAC y diccionario de acceso abierto, dando soporte y atención a los usuarios a través de la producción de Recolecta. Disponemos de una agenda de eventos y noticias y llevamos a cabo la organización de seminarios como el que estamos hoy inaugurando durante toda la semana. Toda esta información la pueden ver en recolecta.gcid.es, que es la web que hemos desarrollado con toda esta información completamente actualizada. ¿Cuál es el marco de colaboración que disponemos en estos momentos entre FAC y Rebium? Cooperamos en todos los aspectos del proyecto Recolecta. En estos momentos, y es de destacar que en los últimos meses hemos abierto importantes grupos de trabajo formados por miembros de casi todas las universidades, cada uno respecto según el tipo de grupo de trabajo que hemos abierto, tanto para la evaluación de los repositorios como para las políticas de acceso abierto o como para la implantación de un modelo de estadísticas que permita recoger de forma agregada cuáles son los documentos que se depositan y las descargas que de ellos se hacen. Esto es lo que estamos haciendo en estos momentos. Estamos trabajando en este módulo de estadísticas que permita medir la producción científica de los repositorios y llevamos a cabo una cooperación internacional en tanto en cuanto CECIT es partner de proyectos internacionales como Open Air Plus y Meduanet para apoyar la implantación de estos proyectos en España, además de la difusión y comunicación a través de redes y toda clase de documentos. Me gustaría enmarcar esta Semana Internacional de Acceso Abierto dentro de las actividades del proyecto Open Air Plus y darles unas pequeñas pinceladas en qué consiste este proyecto. Es la segunda generación de la infraestructura de investigación y acceso abierto en Europa. Es un proyecto que nace de la continuación de Open Air y el objetivo es incorporar los sets de datos de investigación junto a artículos científicos financiados por el séptimo programa Marco. Es un proyecto de 30 meses, cuenta con la infraestructura desarrollada en Open Air a través de nodos de repositores institucionales y temáticos interoperables entre sí. El proyecto tiene un enfoque multidisciplinar debido a la muy diversa índole y naturaleza de todos los datos que intervienen en el flujo de investigación, diferentes tipos de propiedad intertual, de políticas de niveles de acceso, de estándares, etcétera, y dirigido a diferentes comunidades que integran, ya que cada una tiene su idiosincrasia y su política de recogida de datos en función de la materia en la que se esté tratando. A corto plazo, Open Air Plus emitirá unas directrices básicas para la creación y mantenimiento de los data sets. Y, es decir, el papel que juega es el GEDDES nacional de apoyo a la implementación de los proyectos en España. Hay que decir que somos uno de los grandes países que tienen el mayor número de repositorios que son Open Air Complain, como son 24 repositorios institucionales en estos momentos. Y, por último, quiero presentarles la agenda que vamos a tener a lo largo de esta semana, que da comienzo hoy con el título de la charla, Datos de investigación, reflexiones y su acceso abierto. La ponente es Fernanda Peset. Y, en primer lugar, quiero hacer un resumen de la charla. ¿Es posible una ciencia abierta si no se comparten los datos de investigación? Nuestra intervención reflexiona sobre este interrogante. Investigadores, agencias de financiación, bibliotecas son los grandes agentes involucrados en este proceso. Cada uno cuenta con unos intereses y unos roles que determinan cómo se está abriendo la ciencia a pares y a la sociedad en su conjunto. Revisaremos también los avances en el acceso a los datos y las herramientas que están disponibles en estos momentos. Y presentar enseguida a nuestra ponente de hoy, Fernanda Peset. Es profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia, del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte y coordinadora del programa de doctorado. Es doctor por la Universidad de Murcia en 2002 y su docencia y publicaciones se orientan a la comunicación científica, acceso abierto, implantación del protocolo en OAI-PMH, normalización de la información, descripción de documentos, sistemas de documentación de museos y datos abiertos y enlazados. Participa en proyectos como Viralis, ELIS, Grupo Ciepi, Odisea y del IGE, Proyecto BIMASD, Dataset. Con esto doy paso directamente a la ponente. Tenemos 45 minutos de presentación y pueden hacer toda clase de preguntas a través del chat para que luego puedan ser contestadas al final. Muchas gracias y doy paso a Fernanda. Fernanda. Buenos días. ¿Ya me oís? Bien, doy por supuesto que me oís porque habéis puesto la primera de nuestras transparencias. Y ante todo, quiero disculpar a Luis Millán González de la Universidad de Valencia que no puede estar ahora con nosotros. Y para mí es una verdadera pena porque él es un investigador que sí que produce datos científicos y gracias a él, hace unos cuatro años, empezamos a interesarnos por estos temas de los datos de investigación y la gestión de los datos. Nos comentó que empezaba a ver en las publicaciones internacionales que se asociaban los datos y otro tipo de datos al propio artículo, a la publicación. Dado nuestro interés en acceso abierto a las publicaciones de años atrás, vimos que este era un campo nuevo para nosotros. Yo intentaré sustituirlo, aunque es insustituible, pero la visión de un investigador es necesaria en este tema. Pero, bien, haré lo que pueda. Ante todo, quiero agradecer también a todos los organizadores de esta semana de acceso abierto que nos hayan invitado y nos den la opción de hablar de este tema, que considero de nuevo tanto a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología como a la Red de Bibliotecas Universitarias y a Socialbibliot, que son los organizadores. Bueno, ¿por qué queremos hablar de datos de investigación? Porque creemos que el tema de las publicaciones, el acceso abierto a las publicaciones, está bastante encaminado, no solo en España, sino también a nivel internacional. Tiene sus problemas y sus vaidenes y sus nuevos problemas, porque son temas que se trabajan y son muy dinámicos, van cambiando. Pero el acceso a los datos de investigación o el tema de los datos de investigación simplemente es algo que es muy nuevo y que hay que empezar a ver, porque el futuro está muy cerca y nosotros, entiendo por nosotros, todos los agentes involucrados en la producción científica y su gestión participamos en él. Entonces, esperamos con esta intervención aclarar un poco esta panorámica. Se estructura esta intervención en cuatro apartados grandes. Al principio hablaremos de cuestiones técnicas, definiciones y beneficios. Después veremos la realidad de quién está actuando en ella, para después mencionar el presente, unas conclusiones, unas tendencias, etcétera. Y después esperamos vuestras intervenciones, si os gusta. La primera de las partes en realidad reflexiona si hay un acceso abierto a los datos de investigación. Vamos a ver qué son datos. Torres Salinas, Robinson, García y Cabezas Clavijo nos dan en un artículo en el Profesional de la Información una definición muy extendida de los National Institutes of Health. Dicen datos de investigación es todo aquel material que ha sido registrado durante la investigación, reconocido por la comunidad científica y que sigue para certificar los resultados de investigación que se realizan. Pero además, añaden que debes provenir de una fuente única y deben ser muy difíciles o imposibles de obtener de nuevo. Tenemos recogidos una serie de ejemplos que provienen de la Universidad de Melbourne, recogidos en el informe de recolecta, y nos dan cuenta de los heterogéneos que pueden ser, porque por datos de investigación entendemos desde cuadernos de laboratorio, cuadernos de campo, cuadernos de investigación primaria, cuestionario, cintas de audio, vídeo, desarrollo de modelos, un montón de datos que incluso incluye el código de software. O sea, que vemos que para cada disciplina va a haber un tipo de datos. Pero no contentos con eso, además son muy numerosos. La OCDE en 2006, en sus recomendaciones para promover el acceso abierto a los datos científicos, ya dice que un dataset de investigación constituye una representación sistemática, pero siempre parcial, del objeto o la materia que está siendo investigada. Por esta razón, como son visiones parciales, se producen multitud de datos de investigación. De todas maneras, viendo la fecha de esa recomendación, vemos que ya en la década del 2000 se empieza a valorar ese tipo de contenidos y comienzan a preservarse. Más o menos las fechas podrían coincidir con las de las publicaciones, aunque en publicaciones se ha avanzado mucho y entiendo que en datos de investigación un poco menos. También hay definiciones que entienden por datos de investigación las propias publicaciones. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Beneficios con los que cuentan y lo cuentan por ellos mismos. Vamos a ver unos cuantos, un ramillete de beneficios que menciona Bulton en la conferencia LIBER, pues son desde que responden, o sea, permiten responder de manera rápida y mucho más eficiente ante emergencias. Por ejemplo, la infección de E. coli en el 2011 que se solucionó rápidamente. Además, tienen la capacidad potencial de señalar los fraudes con datos inventados, por ejemplo. Como ejemplo, pues podéis haber seguido en la lista INCIT la polémica sobre este artículo que se ha publicado en Science, las conclusiones a su publicación, es un artículo con datos, bueno, es un artículo que en realidad es más o menos un fraude y que ha sido publicado en muchas revistas. Y también señala las malas prácticas, o podéis señalar las malas prácticas en el oficio de la investigación. Por otra parte, contar con los datos de investigación estimula nuevas y altamente creativas formas de colaboración científica. Esto es importante, luego lo veremos que ahora se está promoviendo la innovación a todos los niveles. Y por último, y no desdeñable, estimula un movimiento social hacia la ciencia que se piensa que puede incluso cambiar las dinámicas científicas. Ahí veis algunos ejemplos y yo os he traído a un pantallazo de uno de ellos, que es el Galaxy Zoom. es un clasificador de galaxias en red y solicita a todos los usuarios que ayuden a clasificar las millones de fotografías que tienen de las diversas galaxias. Obviamente eso un equipo de investigación no lo puede hacer, pero con la ayuda de toda la comunidad, no su científica, sino social, los escolares también pueden clasificar. Contestas un simple cuestionario y así poco a poco se va avanzando. Este es el ejemplo de Galaxy Zoom y también tenemos el ejemplo de Tim Goebbels, matemático, que incluyó en su blog un problema y fue resuelto de manera inauditamente veloz. Eso demuestra la capacidad social de la ciencia. Ya no solo parece que esté restringida a los investigadores. Además, Milton nos señala que los ciudadanos están demandando las evidencias que dan lugar a políticas que se les acaban incluyendo, puesto que al fin y al cabo somos todos los ciudadanos los que investigamos y los que no, los que estamos pagando con nuestros impuestos la generación de nueva ciencia. Por último, hay que tener en cuenta que existen unos retos globales a nivel mundial que solo pueden ser resueltos en colaboración. Aspectos como el cambio climático, las crisis energéticas, las pandemias o los residuos mundiales. Bien, esto es en cuanto a la ciencia y su nueva dimensión global, pero ¿qué significa comunicar los datos de forma abierta? Recordemos algunos términos porque a veces llevan a alguna confusión. Por ejemplo, gratuito solo implica el acceso sin coste, pero no incluye dimensiones de reutilización o de difusión. Libre, al contrario, sí que acoge estas connotaciones de reutilización de contenidos sin restricciones. Y abierto también en su semántica inicial, pues proviene del open source, pero ahora se ha extendido a otro tipo de contenidos e incluye la posibilidad técnica y legal de transformarse. Bien, pues veamos por parte de los principios Pantone referidos a la ciencia qué es lo que ellos entienden por datos abiertos. Por datos abiertos se refieren a la disponibilidad gratuita en Internet, permitiendo a cualquier usuario descargarlos, copiarlos, analizarlos, volverlos a procesar, transferirlos a un software o utilizarlos para cualquier otro propósito sin barreras económicas, legales o técnicas. Esta es la traducción autorizada de los principios Pantone, que además continúa diciendo que, en el momento de publicar los datos o colecciones de datos, es fundamental que se acompañe esta publicación por una declaración clara y explícita de los deseos y expectativas de quienes están publicando esos datos con respecto a la reutilización y propósitos de uso de elementos individuales, de toda la colección de datos o de subconjuntos dentro de la colección. Para ello, las licencias que proponen son la Creative Commons 0 o la licencia de la Open Knowledge Foundation son de licencia al dominio público, PDDL, y sobre todo desaconsejan encarecidamente el uso de licencias que limiten la reutilización comercial y la publicación y producción de obras derivadas. Esto es básico porque a veces se dejan en abierto cosas, pero luego cerramos. De hecho, cuando encontramos un PDF que no te permite imprimir, por decir algo, pues la verdad es que es todavía sorprendente en algunos casos. Bien, por parte de la Real Society, el año pasado se publicó el informe Science as an Open Enterprise y habla de cómo se deben liberar estos Open Data referidos a ciencia. Da cuatro criterios. El primero de ellos es que sean accesibles, es decir, que se puedan encontrar y en una forma en que puedan ser utilizados y, además, diría yo también, preservados. Para ello, propone estos… a ver, estos… no lo propone la Real Society, sino el Servicio Australiano de Datos. Proponen formatos abiertos como el JPG 2000, el SVG para imágenes, el ASCII, el Open Document Format para documentos de texto, etc. ¿Vale? Es importante los formatos abiertos. Por otro lado, que esos datos estén certificados o evaluados para que tengan credibilidad de cara a los grupos que los van a utilizar. Que sean entendibles, lo cual tiene mucho que ver con la asignación de metadatos o algo similar, que estén publicados junto a la publicación, y que sean reutilizables, con formatos listos para usar y con licencias asociadas y que sean adecuadas. Bien, esta es la primera parte que hemos visto de definiciones y beneficios. Y, en resumen, yo destacaría que los datos son heterogéneos y muy variables. Pero también los encontramos cerrados y abiertos, o cerrados en algún momento de su producción, mientras están explotando. Y, en cuanto a los criterios de liberación que menciona la Royal Society, son realmente costosos. Si se quiere liberar un conjunto de datos, cuesta cierto tiempo lo que ha de proporcionarse. Pasemos a la segunda parte de la intervención, para ver por qué ahora creemos que se están promoviendo de forma intensiva el acceso a los datos. Para eso vamos a ver cuál es la realidad y quiénes están involucrados en ella, que no son muy diferentes a los involucrados en el acceso abierto a las publicaciones, obviamente, el personal académico. En primer lugar, quiero destacar que se está potenciando la innovación, pues, por ejemplo, en programas de financiación, como se lo hizo en 2020, que va a sustituir al programa marco de la Unión Europea. Unión Europea, que ahora se ha andado en llamar Unión de la Unión Europea de la Innovación, no de la investigación, sino ni de los ciudadanos, de la innovación. Porque desde que ha aparecido, bueno, desde que la e-ciencia ha producido con nuevas herramientas y ha comunicado con herramientas tecnológicas su producción científica, vemos que el volumen de datos ha ido en aumento y, por ende, se han preservado y han aumentado las herramientas de análisis de estos datos. Hay herramientas de data mining o text mining que son aplicadas a Big Data o a Linked Data y, para ello, a veces, tienen que estar liberados, tienen que ser Open Data. No siempre, porque se pueden aplicar sobre Big Data cerrado, de empresas, etcétera, pero sería deseable, si queremos innovar, que estuvieran abiertos. Al menos eso es lo que desean los financiadores de la ciencia pública. ¿Y qué desean también? Desean producir nuevo conocimiento a partir de los datos que ya se poseen. Este nuevo conocimiento se produce mediante remezclas nuevas y creativas técnicas que permiten mostrar los patrones ocultos en estos datos que antes las viejas técnicas que se aplicaban para su análisis o para su explotación no revelaban. Así que lo que desean es que se inventen y se intenten nuevas aproximaciones al ejercicio de la ciencia. Y es importante que tengamos en cuenta que estos intentos pueden ser fallidos. Y eso es algo que se está teniendo en cuenta. La creatividad no tiene que dar siempre resultados positivos, pero ya empiezan a promoverse los intentos. Intentos, por ejemplo, para nuevas visualizaciones, etcétera. Pues vamos a ver ahora los diferentes actores de la producción de ciencia. No me he podido sustraer a poner A de agencias de financiación y empleadores. Por supuesto, estoy hablando de un entorno público. Lo que desean este actor en la producción de ciencia es aprovechar el potencial que está desaprovechado en los datos que están aislados, que no se comparten. Porque según detectan las autoridades, por ejemplo, frase famosa de Nelly Kroes, de la comisaria de la Agenda Digital de la Unión Europea, menciona expresamente que los datos abiertos pueden ser el combustible de la innovación, crecimiento y creación de trabajo en la Unión Europea. Algo que realmente desean. O sea, ya no está tan claro que desean producir pura investigación, sino que esta investigación sea útil al ciudadano y para resolver los problemas del ciudadano, que realmente no son los problemas científicos, sino otros. Para ello, en las solicitudes de financiación se están empezando a demandar, en el programa Horizon 2020 se demandará un plan de gestión de datos que actualmente no se solicitaba, pero sí en el entorno americano, tanto la National Foundation como los NIC, piden un plan de gestión de datos adjunto a la solicitud de financiación. Esto con respecto a las agencias de financiación y parecen andar todas de acuerdo en ello. Después la serie científicos, y esa era la razón por la que Luis iba a estar con nosotros, pero como no puedo yo intentaré aproximar su visión, porque entiendo que parte del público que está escuchando pues es técnico de gestión, de gestión de información, de gestión de publicaciones, etc. Y el mundo de la producción de ciencia tiene otras claves diferentes a la gestión. Yo que estoy en las dos partes, pues voy a intentar aproximaros a ello. Por una parte hay que tener en cuenta cómo se producen los datos. Los datos se recogen mediante unos aparatos de los que salen datos crudos, que son los que se abiertan directamente desde las máquinas. Y esa producción normalmente queda escondida, pero es la que puede permitir que si se compartieran los datos cruzos, fueran reutilizables directamente, si están suficientemente explicados como se han obtenido. Pero conste que la mayoría de los equipos de investigación generan poquitos datos. A no ser que haya una colaboración a escala mundial, como por ejemplo puede ocurrir en el CERN o el ejemplo del genoma y tal. En general los equipos de investigación están atomizados y trabajan en problemas relativamente pequeños, generan little science. Y también hay que tener en cuenta que hay en la producción, para trabajar un científico normalmente todos producen datos. Hasta los investigadores en humanidades y en ciencias sociales se están produciendo, por ejemplo. El ejemplo más claro que yo veo para nuestro área es la captación de registros desde bases de datos como el Web of Science o Scopus. Con eso nosotros luego los explotamos y generamos ciencia, artículos. Entonces, esos serían nuestros datasets. Así que hemos pasado por la producción, la explotación tiene también sus propios métodos, según cual sea la disciplina. Y normalmente se comparten o se intercambian con algunos compañeros que podemos pensar que tienen algo que decir, algo que aportar a nuestros análisis. Sin embargo, no suelen, en ese momento en que se están explotando los datos y, por tanto, no están compartidos en abierto, en ese momento se comparten solo con algunas personas para intentar alimentar nuestra propia producción. Bien, una vez hemos explotado todos los aspectos que nosotros podemos vislumbrar sobre esos datos. Si se cierra el proyecto, ese tipo de datos pueden perderse. Se pierde la financiación y se olvidan los datos. Realmente hay una curva muy rápida de olvido sobre los datos. ¿Se podrían compartir? Sí, se podrían compartir ya a la comunidad general, pero solo creemos que se compartirán si existe un reconocimiento a esa labor de compartición. Porque, como hemos visto, liberarlos de una manera correcta, que veíamos de la Royal Society, resulta bastante costoso. Así que falta que las agencias de evaluación tengan en cuenta ese reconocimiento. En todos los currícula de un investigador se reconocen las publicaciones, es algo clásico. Pero la liberación de datos todavía no está sucediendo. Bien, una vez liberados, además, se tiene que hacer de cierta manera para que sean preservados en el futuro y se puedan utilizar en el futuro, remezclar, comprobar, falsar, etc. ¿Eso qué significa? Más trabajo. Más trabajo. Dado que normalmente los equipos de investigación tienen bastante trabajo, es difícil, en mi opinión, que se compartan si no se reconoce ese trabajo adicional. Bien, Luis me va a tener que perdonar por haber dejado su parte tan breve. Pero seguiremos con la S de servicios de apoyo, entre los que se encuentran las bibliotecas y se encuentran también las oficinas de transferencia de resultados de la investigación, las OTRIs, en las universidades. Pues bien, nuestro trabajo creo que es, por de pronto, entender el trabajo de los científicos. Tienen prioridades muy diferentes a las nuestras y hay que alinearse con ellos para colaborar. Colaborar, además, desde los inicios de las investigaciones. Ya comentaba Monaterski que tenemos que ascender en la cadena de la producción de la ciencia e integrarnos en los equipos de investigación. Y para ello tenemos que prepararnos nosotros, pero conocer también el trabajo ajeno, si no tiene poco sentido. ¿Qué podríamos hacer nosotros ahí, en los equipos de investigación? Pues bien, listos, asesorar y apoyar su trabajo, apoyar los objetivos de la investigación. Con ello, el Digital Creation Center nos da varias claves para participar en tres momentos clave. Por una parte, en los inicios del proyecto debemos conocer cuáles son los planes de gestión de los datos que van a ser demandados en las solicitudes de financiación. Y podemos ayudarles porque conocemos los costes de las actividades de gestión y también conocemos ciertas herramientas online o, como mínimo, tenemos ciertas capacidades para manejarlas. Durante el proyecto también se puede ayudar a documentar, a recomendar formatos y estándares sobre reutilización de datos. También aspectos de almacenamiento, gestión y análisis de los datos de acuerdo con prácticas ya aprobadas. Eso creo que es imprescindible. Cuando un equipo de investigación trabaja en algo, tiene una visión limitada, muy profunda, pero limitada a su campo. Nosotros creo que nos distinguimos porque tenemos una visión panorámica de muchos aspectos y conocemos las mejores prácticas en otras disciplinas. Eso les puede ser de ayuda y orientación a los equipos de investigación. Además, yo he añadido que nuestro conocimiento sobre fuentes de información puede ser ampliado al conocimiento de fuentes de datos. Si se acaba imponiendo las herramientas de explotación de datos, es importante conocer el origen, las fuentes de esos datos y cómo están registrados para poder reutilizarlo en las investigaciones. Por último, una vez terminado el proyecto, podemos hacer lo que siempre hemos hecho en archivos, el esturbo, lo que llamábamos el esturbo, la archivística. Hay que saber que uno de los datos pueden pasar a preservación y migración si no son los que tengan valor en el futuro. Por otra parte, también podemos ayudar a visibilizar estos datos y hacerlos disponibles para los varios grupos de interés que puedan utilizarlos. Así que necesitamos nosotros aprendizajes nuevos. Aprendizajes en cuanto a planes de gestión de datos, ahora luego os trae un ejemplo, a cómo organizar y documentar estos datos de investigación, cómo almacenarlos y asegurar su seguridad para la redundancia, cuestiones éticas y de propiedad intelectual y cuestiones para compartir esos datos, preservarlos y las licencias que tienen que ir asociadas a la publicación de los datos. De todas maneras, aquí creo que es necesario hacer una reflexión a escala institucional, como hace el modelo de ciclo de vida, el Digital Curation Center, porque es difícil, o sea, no es eficaz que cada equipo de investigación tenga que hacer su propio camino, el largo camino de la preservación de los datos. Es más interesante gestionar el conocimiento de las universidades de manera integral, esta vez referido a los datos, pero en todo caso es gestión del conocimiento. Por eso proponen este ciclo de vida, donde, no sé vosotros qué veréis en pantalla, si bien o mal, pero está alimentado por algunos grupos de interés, los creadores, los conservadores, que seríamos nosotros, gestores, y los usuarios. Y ha puesto los muñequitos de cada color en cada uno de ellos. Y esto ayuda para saber cuál es la intervención de cada uno de ellos en cada uno de los momentos del ciclo de gestión integral. Primero hay que crear el plan integral para la universidad, para la institución que sea, y después hay que exponer los datos y conservarlo, aquí lo vemos, conservarlo en el repositorio o en el centro de datos. Bien, pues nosotros que somos los azulitos, los muñequitos azulitos, vemos que estamos, o que prevén, que debemos estar ejerciendo una función aquí, en la conceptualización, en la exposición de datos, por supuesto, en la subida o preservación en el repositorio, y después también en la redacción de las políticas, de las políticas con respecto a datos. Bien, esto todavía estamos lejos, pero pensamos que es una buena manera de aproximarse al trabajo con datos. Hay que señalar que liberar datos no es nada fácil. Por una parte, porque las características de la producción de estos datos en cada una de las disciplinas va a condicionar los metadatos de preservación que se necesitan. Y las disciplinas son muchas y las formas de trabajo y los métodos son muchas, de manera que es bastante heterogéneo. Al igual que las herramientas son heterogéneas, las hay especializadas, pero también otras generalistas, como Cenodo, que más adelante nos hablará Pedro Príncipe. También hay que tener en cuenta las licencias de confidencialidad, etcétera, la nominización. Y todo ello es un trabajo que consume muchísimo tiempo y ese es uno de los límites al trabajo con datos subsanable, sobre todo si gestionábamos desde el inicio los datos, pero no hay que perder de vista que consume mucho tiempo. Por ejemplo, bueno, se ve bastante mal, pero os he puesto dos pantallazos. A la izquierda es el repositorio de triad y pide metadatos con Dublin Core y más o menos son conocidos para nosotros, título, autor, etcétera. Pero a la derecha no se ve nada, no lo veo ni yo, está el pantallazo de introducción de datos del proyecto Dataverse, que acepta todo tipo de disciplinas y es propio. Comenzó en ciencias sociales y pide otro tipo de metadatos mucho más complejos. Pero esto, insisto, va a hacer que consuma mucho tiempo. Así que el trabajo con datos es costoso para nosotros, es nuevo para las bibliotecas, porque, por ejemplo, escribir todos hemos escrito, así que el mundo de las publicaciones, que está muy formalizado, lo conocemos incluso siendo nosotros creadores. Pero ahora el trabajo con datos no todas las personas generan datos y, por tanto, les cuesta el acercamiento. Son capacidades nuevas que tenemos que asumir para conseguir entrelazarnos con los equipos de investigación, al modo que ha sucedido con los técnicos de laboratorio. Y esto significa que nuestro perfil, por un bibliotecario, pero entender una serie de ramillete de profesiones, es que el bibliotecario no puede ser generalista. Si es generalista, se ofrecerán siempre servicios muy generales y no conseguiremos estar inmersos en los equipos de investigación. Ha de especializarse para conocer bien de qué está hablando. Y con esto llegamos a la última parte, con la intención de ver un poco qué es lo que está pasando y ver que no es tan incierto el futuro. Y el futuro y el presente además se confunden, va tan rápido, evolucionan tan rápido de estos aspectos que para mí, o sea, lo que es ahora presente, lo que es futuro se convierte en presente en más semanas porque se va avanzando de forma más rápida. Bien, el presente, bueno, si vemos el caso español, pues hay que tener en cuenta que ya en el año 12 se publicó un informe preliminar por parte de Recolecta, del Grupo de Trabajo de Recolecta, auspiciado por FECID. Es un informe para conocer la conservación y reutilización de los datos científicos en España y observábamos en ese momento que había muy pocos casos. Estaban el repositorio del CSIC y el repositorio de la Universidad de Pomponfabra recogiendo datos de investigación o haciendo experiencias, experimentando. O también estaba la biblioteca de la Fundación Juan Marc, que tiene una biblioteca de datos increíble. Bien, en cuanto a herramientas, ya he comentado que las hay especializadas, pero también hay repositorios huérfanos. Por ejemplo, entre los huérfanos, Cabecitar, Fitcheal, Odriad o mencionado Zenodo y muchas otras herramientas. A escala mundial, Bullton las ha clasificado en pisos según sean más numerosos o menos numerosos los datos que contienen. En el nivel, en el piso de abajo, el más numeroso, aparecen las colecciones individuales de los equipos de investigación que son las más numerosas y las que más riesgo corren de pérdida. Después encontraríamos los repositorios institucionales, como el CSIC o el EPS, que están recogiendo los datos de su propia institución. En el tercer nivel, bueno, ahí es el segundo, un poquito más arriba, en rojo están los Centros Nacionales de Datos. Lo encontramos, por ejemplo, en Gran Bretaña, pero también el caso australiano es muy significativo. Y, por último, están los bancos especializados a escala internacional. Por ejemplo, el Protein Data Bank es especializadísimo en un tipo de datos concreto. Así que herramientas hay, de hecho, hay varios directorios de herramientas donde depositar datos. Uno de ellos, DataVib, pues, el editor español para DataVib es Javier Hernández de la Universidad Politécnica y creemos que estamos, bueno, trabajando en ello. De otros países podemos aprender mucho, mucho, como siempre, mucho, muchísimo. Y podemos adaptarlo. De hecho, ellos animan a que se adapte todo el trabajo que han hecho. Por ejemplo, del Digital Creation Center hay guías, hay cursos, etc. Después, también la Research Data Alliance es un foro abierto donde hay grupos de trabajo a escala internacional sobre varios aspectos y se puede participar. O, también, el caso australiano, Australian Network, no, Data Service, Network, no, National Data Service, tiene muchísimo trabajo hecho y es un caso paradigmático. donde está trabajando ahora una persona que trabaja en la Fundación Juan Marc, Luis Martínez Uribe. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros en la realidad? Ahora, creemos que hay que tener en cuenta tres aspectos. Por una parte, gestionar desde el inicio para que desde el primer momento se haga bien y esto significa pensar la investigación en clave de datos. Ahora veremos algún ejemplo. Después, otra cosa que podemos y debemos hacer es participar en los foros públicos que he mencionado, el Research Data Alliance o el Digital Creation Center, de manera que estemos alertas de las cuestiones que se están dirimiendo a escala internacional, porque también nos afectan. Y, por último, también debemos preparar guías y buenas prácticas, etc., para difundir nuestros servicios que a veces son poco conocidos y hacemos andar el mismo camino a los diferentes grupos de investigación, equipos de investigación. Ahora vamos a ver esto de pensar en clave de datos. Por una parte, os traemos un pantallazo de una herramienta online que es para diseñar un plan de gestión de datos. Obviamente, está adaptado a las agencias de financiación tutánicas y estadounidenses, que es de donde parte. Se llama DMP, es Data Management Plan Online. Y te permite, mediante un cuestionario, ir conociendo los aspectos que se deben rellenar en estos planes de gestión de datos. Os hemos traído una pequeña traducción de un cuestionario que propone la Universidad de BAS para los alumnos de posgrado para que piensen cómo van a tratar los datos de sus investigaciones. Por ejemplo, ahora los estudiantes en España, a lo que se les exige es un plan de investigación. Obviamente, lleva material y método y tal. Pero no se contempla cuáles son los datos que va a generar. Pues, en Gran Bretaña, proporcionan una guía para pensar así, pensar en clave de datos. Hay que pensar, por ejemplo, en primera parte de la definición de los datos, para saber cómo los obtienes y con qué instrumentos, si se actualizan y cuánto, cuánto se generan y en qué formatos, qué versiones se van guardando, etc. Respecto a su control, cuánta información adicional es necesaria para entenderlo, lo que podrían ser metadatos a posteriori, dónde los almacenas, si realmente hay una estructura estable de directorios y de nombres de archivos, si se hacen copias de seguridad. Después pasaríamos al aspecto de compartir, en el que hay que conocer de quién es la propiedad, quién puede usarlo o quién podría usarlo, etc. Después, el penúltimo apartado es, con respecto al archivo de datos, hay que conocer qué es lo que debe ser archivado, es decir, seleccionado, por cuánto tiempo y dónde, cuándo pasan al estado de archivo, quién es el responsable, etc. Y, por último, quién está encargado de supervisar ese plan. Obviamente, como son alumnos de posgrado, pues existe una supervisión, pero este tipo de cuestionarios ya existen y existen para generar el plan de datos en una solitud o para generar el plan de datos para el equipo de investigación o para, individualmente, cada investigación de los alumnos de posgrado. Bien, dicho todo esto, detectamos una serie de necesidades que voy a insistir. Por una parte, el reconocimiento. Visto que es bastante complejo el trabajo con datos, si no hay reconocimiento, será más complicado que haya datos liberados. En este panorama del trabajo con datos, yo siempre he visto en los foros internacionales que faltan la opinión de los evaluadores, de las agencias de evaluación, que son los que, en definitiva, deberían incluir entre sus criterios el valor de la liberación de los datos. Para el reconocimiento, hay varios proyectos trabajando. El proyecto DataSite, que asigna DOIs a cada uno de los conjuntos de datos liberados. O también aspectos de integración, como es el proyecto DIN, que integra el DOI con el número CID para identificador de los creadores. Y también otros aspectos de integración que van a ser comentados en esta misma semana del acceso abierto, por parte de Pablo de Castro, que es la integración de los CRIs, Current Research Information System, con los repositorios institucionales, de manera que no se tengan que incluir en dos aplicaciones diferentes y para dos objetivos diferentes, la misma información. Es decir, que si los datos se pueden incluir en el CRIs, a su vez podrían pasar a los repositorios institucionales, tal y como está sucediendo en las publicaciones. Esta es casi la última transparencia. Y que hemos recogido las palabras de Hodgson y Jones que resumen qué es lo que se puede hacer en estos momentos o qué es lo que se debe hacer lo publicado en un periódico en este verano. Y qué es lo que puede suponer un cambio de paradigma, tomando como base el trabajo con datos de investigación. En primer lugar, hay que entender cómo se están manejando los datos en una institución y, por tanto, hay que saber qué datos se están generando, qué se hace con ellos, de quién es la propiedad, etc. Es decir, primeramente hay que hacer una auditoría sobre los datos. Después, recomiendan que en lugar de hacer macroproyectos institucionales, se trabaje desde la práctica, creando un caso de gestión de datos, un ejemplo, y que sea apoyado y utilizado como estandarte de esta situación, de manera que sea fácil unirse a ellos. En tercer lugar, debe definirse la posición de la institución con respecto a los datos, con la redacción de normativas y de una estrategia que incluya este tipo de contenidos. Por supuesto, asegurar que los investigadores conocen los servicios de apoyo y para eso está en nuestra mano, redactando vías o haciendo servicios de datos. Proporcionar un servicio de almacenamiento que sea fácil y robusto, puesto que, si o no, los datos se están dispersando en herramientas como el Drive o como el Dropbox, que son absolutamente generalistas. Si tu institución no te da servicio, pues los investigadores van fuera a buscarlo. Casi por último, recomiendan que se hagan descubrirles los datos y citarles, que es el primer paso para el reconocimiento, la cita correcta de los datos. Y, por supuesto, lo que dicen es que hay que ir a la cabeza, hay que participar en este movimiento creando nuestros propios servicios de gestión a mayor o a menor nivel, pero, o sea, con más recursos o con menos, pero crear servicios de gestión que puedan ir entrenándonos en estas nuevas capacidades. En cualquier caso, si queréis saber más, pues tenemos un proyecto de I+.D. que se llama DataSign, datos abiertos de investigación. Haremos un curso con SEDIC más adelante, en marzo, y mañana Javier Edmández dará una conferencia en la Politécnica sobre el programa que se nos adecina, Horizon 2020, y cómo se contemplan los datos. Bien, pues esta es ya toda mi intervención, nuestra intervención, eran nuestras inquietudes, y ahora si vosotros tenéis alguna, nos gustaría que nos la transmitierais. Muchas gracias por estar ahí, espero que se haya escuchado bien, porque estas cosas tecnológicas siempre tienen problemas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Fernanda, muchas gracias a todos por haber asistido a este primer seminario online de la Semana Internacional de Barrios Abiertos.